Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Denuncian al gobierno de Nicolás por envío de 33 buques petroleros a Cuba. Estados Unidos pone a Venezuela como prioridad en su presupuesto para el 2021. Buscan pacto unitario en aras de sacar del poder al presidente Nicolás. Al menos 3.000 venezolanos varados en el exterior ante pandemia de la COVID-19. Damos inicio a las noticias de Talla Internacional. El representante del diputado Juan Guaidó ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, denunció el supuesto envío de 33 buques petroleros a Cuba por parte del gobierno del presidente Nicolás, que según están envueltos en un manto secreto. El político indica que las unidades marítimas estarían cargadas con 13 millones 147 mil barriles de crudo venezolano, valorados entre 148 millones de dólares. Sus declaraciones se hicieron escuchar a través de una transmisión desde Washington, en el que ofreció un balance de los envíos petroleros, que supuestamente ejecuta Nicolás con dirección a la isla antillana. Vecchio condena el hecho, dado a que según el 96 por ciento de los venezolanos sufre escasez de gasolina, al tiempo de que enfatiza que no cuentan con siquiera agua para lavarse, así como tampoco con alimentos ni medicinas. El funcionario disidente también señaló a Cuba de respaldar a Nicolás para ejecutar supuestas torturas y violación de derechos humanos en Venezuela, tal como lo refleja el último informe emitido por la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Michelle Bachelet. Cuba solo ha dado a cambio apoyo al gobierno de Nicolás en inteligencia y represión para los venezolanos para ejecutar torturas y violación de derechos humanos, tanto a civiles como a militares, tal como lo confirma el más reciente informe de Bachelet. Fueron parte de sus declaraciones. Y es que eso no es todo. El diplomático informó que en lo que respecta al mes de mayo y julio de 2020, la entrega de petróleo ha aumentado drásticamente, a pesar de la problemática global de la COVID-19, acciones que critica y considera un saqueo a la nación efectuado entre la alianza del presidente Nicolás con el bandatario de Cuba, Miguel Díaz Canel. El promedio de envío durante el año ha sido del 12,21 por ciento de la exportación de crudo de Venezuela, pero estamos hablando de que a Cuba se le envía el mejor crudo, el MEREI. En mayo, la exportación hacia Cuba subió a 27,2 por ciento y en junio, Nicolás envió a Cuba más del 43 por ciento de nuestra exportación, equivalente a 95 millones de dólares. Estos son precisamente meses en los que el pueblo venezolano, tanto quienes están dentro del país como los migrantes, se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19. Fueron parte de sus declaraciones. Vecchio aseguró que con el dinero de los barriles valorados entre 148 millones de dólares, se pudo haber atendido a 2,3 millones de venezolanos en pobreza alimentaria severa, dado que la cantidad representa el 74 por ciento, más de los 200 millones que la ONU ha recaudado hasta ahora, para atender la crisis humanitaria que agobia al país caribeño, al mismo tiempo de indicar que se trata del 44 por ciento de los 800 millones de dólares que estima la ONU para brindar ayuda alimentaria a 7 millones de venezolanos en precariedad alimenticia. La única obsesión de Nicolás es seguir robando los recursos de Venezuela, y por ello nuestros aliados en Estados Unidos y Europa han actuado con mecanismos que buscan detener ese saqueo", puntualizó el representante disidente de Juan Guaidó. Y de inmediato pasamos con el anuncio que hizo Estados Unidos sobre la ayuda para Venezuela. Y es que el gobierno a cargo del presidente estadounidense Donald Trump consideró al país caribeño como una prioridad dentro de su lista presupuestaria para ayuda exterior, que corresponde al venidero año 2021. Su respaldo será beneficio de la democracia, a través del diputado disidente Juan Guaidó y otras naciones que apoyan a los refugiados venezolanos. Michael McCaul, republicano por Texas, encargó de dar a conocer la información durante una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Indicó que debido a la problemática generada por la pandemia de la COVID-19 en el mundo, que se extiende con velocidad en América Latina, el Medio Oriente y África, empeorará la situación económica, humanitaria y política, por lo que aseguró que no es el momento para cortar la asistencia clave para hacer frente al flagelo de salud pública global. Durante la audiencia sobre el presupuesto 2021, efectuada por la administración de Trump, se contó con la participación del administrador interino de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, John Barza. El funcionario estadounidense expresó sus palabras de agradecimiento al respaldo bipartidista del Congreso en las labores que desempeña la agencia que preside. Afirmó que gracias al apoyo que consiguió la USAID, la instancia pudo generar una respuesta robusta a la pandemia de la COVID-19, que ha afectado a casi todas las personas del mundo. Estados Unidos debe continuar una enérgica y amplia respuesta para expandir la salud, La ayuda humanitaria y atender el efecto secundario de seguridad alimentaria, crecimiento económico e impedir un retroceso de la democracia fueron parte de las palabras del administrador interino. La asistencia extranjera tendrá a disposición la cantidad de 1,6 millones de dólares de recursos de los 2,4 millones en fondos de emergencias suplementarios otorgados por el Congreso. A juicio de Barza, Estados Unidos posiciona su liderazgo frente a la COVID-19, puesto que la nación norteamericana se ha movilizado para hacer frente a la enfermedad, tanto en su territorio como en el mundo, además de comprometer 12 mil millones de dólares para la causa. Por otra parte, el país petrolero de Venezuela ha recibido ayuda humanitaria de otras naciones en medio de la pandemia de la COVID-19, sumada a la ya existente problemática económica, política y social que ya tenía la nación a cargo del presidente Nicolás. Ahora nos vamos con el pacto unitario que busca la disidencia venezolana para la integración y acción de las diferentes fuerzas políticas y sociales que hacen vida en Venezuela, con el objetivo claro de sacar al cuestionado presidente Nicolás del poder y conseguir el primer objetivo, que es lograr un cambio político en el país petrolero. A Venezuela le hace falta ver a sus dirigentes políticos, estudiantes, empresarios, trabajadores, iglesias, universidades, sociedad civil en general, mostrarse ante el país con una sólida decisión de lucha y ejerciendo presión para que juntos logremos el cambio político. Fueron parte de las declaraciones del vicepresidente del Parlamento venezolano, Juan Pablo Guanipa, durante el marco de un foro organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia. Guanipa explicó que para que el cambio político se efectúe en el país caribeño, es necesaria la salida de Nicolás del poder y el inicio de un proceso de reconstrucción y transformación de la patria venezolana. Aseguró que no se permitirá a quienes hagan comparsa con la administración oficialista, sin embargo, aceptarán en la alianza a los chavistas que abogan por un cambio democrático para Venezuela. Nosotros siempre hemos dicho que en el movimiento democrático las diferencias son válidas, pero cuando trascienden a la opinión pública, con pisos de conflictividad, hace mucho daño. Fueron parte de sus palabras para referirse a las diferencias entre los factores políticos. El político disidente informó que la necesidad de plantear un nuevo pacto unitario por Venezuela se dio el 15 de julio. Sin embargo, no brindó más detalles del estatus ni avances del acuerdo, así como tampoco el punto en el que se encuentra. El parlamentario venezolano opinó que ve poco probable de que en el país ocurra una intersección extranjera, a pesar de que la acción es una opción por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. Considera que es vital que la disidencia venezolana ejerza una estrategia múltiple en el pacto unitario, con énfasis en la intensificación de los mecanismos de presión interna. Además, también reconoció las formidables acciones emprendidas por la comunidad internacional contra el gobierno de Nicolás. Mientras tanto, la crisis política y económica en Venezuela ha llevado a la migración de una gran cantidad de ciudadanos, quienes se encuentran divididos de sus familias, debido a la mala calidad de vida y al desacuerdo con la gestión de un sistema político que consideran fallido, al tener al país en la lista de naciones con alta pobreza. El político venezolano indicó que los ciudadanos esperan acciones para regresar al país tras las medidas restrictivas existentes y aplicadas para evitar la propagación de la enfermedad al tiempo de indicar los nombres de las naciones involucradas. 15 vuelos resolverían el retorno de los casi 3.000 venezolanos parados en Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, España, México y Panamá. Se puede leer en un tuit del disidente en la red social Twitter. Y ojo, porque el comisionado cargó contra el gobierno de Nicolás al criticar que permitió el aterrizaje de al menos 17 vuelos provenientes de un país asiático desde que comenzó la pandemia, en vez de habilitar estos vuelos humanitarios. Informó que ante este flagelo mundial han regresado a Venezuela cerca de 95.000 personas, al tiempo de enfatizar que de esa cifra 90.000 provienen de Colombia, mientras que ya el país caribeño cuenta con 5.2 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el exterior, por lo que aseguró que se trata del mayor registro de éxodo en la historia de América Latina y el Caribe. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. Hasta una próxima emisión.